¡Lávate las manos con agua y con jabón! Me lavo las manitas con agua y con jabón Se las presento a Cristo en mi humilde oración Ten mucho cuidadito, mira por donde vas Jesús te está mirando, di siempre la verdad Jesús te está mirando, di siempre la verdad ¡Panchín! ¡Tú también! ¡Lávate las manos! ¡Ok, ok, dale! ¡Dale, gente! Me lavo las manitas con agua y con jabón Se las presento a Cristo en mi humilde oración Ten mucho cuidadito, mira por donde vas Jesús te está mirando, di siempre la verdad Jesús te está mirando, di siempre la verdad Recuerda, es muy importante lavarte las manitas ¿No? ¡Panchín! ¿Qué decimos? Lávate las manos con agua y con jabón Hace este mundo un lugar mejor Es muy importante que pongas atención Ahora te decidimos cómo le hago Lavar la superficie de cada mano Entre los dedos con mucho cuidado Milas de mil estás bien faltadistas Por 20 segundos, lávate las manos Lava, 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 lávate las manos Lava, 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 lávate las manos Es muy importante que te laves las manos Por 20 segundos, lávate las manos Ya entendí Cuando salga, cuando vaya al baño Y antes de comer, me voy a lavar las manos Me lavo las manitas con agua y con jabón Se las presento a Cristo en mi humilde oración Ten mucho cuidadito, mira por donde vas Jesús te está mirando, di siempre la verdad Jesús te está mirando, di siempre la verdad Y antes de comer, recuerda No tengas miedo, no temas Que Jesús está contigo Me lavo las manitas con agua y con jabón Se las presento a Cristo en mi humilde oración Ten mucho cuidadito, mira por donde vas Jesús te está mirando, di siempre la verdad Jesús te está mirando, di siempre la verdad Y esperamos hayas aprendido Recuerda, lávate las manos Por 20 segundos, con agua y con jabón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.